Y acá se viene Uruguay, el toque para que aparezca Luciano, 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 va a aparecer y te lo... GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! De Uruguay apareció Luciano Rodríguez Manobar, que le requiere el pelotazo largo. Una becensa del equipo venezolano que quedó prácticamente distraída tras el pase en profundidad. Y ahí aprovechó nuestro delantero. Ahí aprovechó la perla de la teja para volver a gritar gol. Juntos otra vez Uruguay alentando desde aquí desde Colombia. Obviamente la Celeste trata de colocarse en lo más alto del sudamericano. Sub-20 de la mano de Luciano Rodríguez. La esperanza de gol Celeste. La perla Celeste, la perla de la teja. Y Uruguay a los 23 minutos. Ganan a cero. Festejamos juntos hasta el momento un nuevo triunfo de la selección uruguaya en el sudamericano. Sub-20. Y Uruguay que le estaba costando algo más allá de que ya había tenido alguna chance clara para poder vencer al arquero Benítez de Venezuela. Una desinteligencia en la última zona justamente venezolana. El oportunismo de este muy buen futbolista. Sin lugar a dudas que lo es el hombre que ahora va a defender a Liverpool en esta temporada. Luciano Rodríguez para definir ante la salida del portero venezolano. Pasó a ganar Uruguay por 1-0 promediando ya este primer tiempo. Ojalá este gol nos dé la tranquilidad necesaria para seguir adelante. Vamos que vamos en Fútbol País. La tira que va haciendo el equipo uruguayo buscando en la ofensiva. Luciano Rodríguez va controlando. Lucho se viene. Luciano sigue Lucho. Lucho va del área y se viene Luciano y va. Escapa de 1, escapa de 2. Y cuando buscó arrebatar, Cerro Gómez. Pelotazo que va cayendo en la mitad del campo del juguete. Intenta robar allá Rodrigo Chagas. Termina controlando en defensa. Mateo Ponte. Ponte pierde la pelota. Ponte se rehace y recupera desde el piso. Entrega con mucha entrega. El balón perfecto hacia adentro. Le puede prender Arco Díaz. Si la hace bien puede estar Renzo Sánchez. Renzo, Renzo, Renzo. Ahí está, ahí está, ahí está. No tiene Renzo. El toque al medio. Dispara el arco. Gristalo conmigo. Gol. 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 Uruguayo apareció Fabricio Díaz para encontrarla dentro del área. Cruzarla contra el paro derecho. Y de esta manera Uruguay ponerse dos arriba. Toda entrega de Mateo Ponte. A toda perfección en el paso hacia afuera para Renzo. Y otra vez Díaz quien fue el encargado de elaborarlo para mandarla a guardar. Gol para que Uruguay vuelva a gritar gol en este sudamericano. Sud-20. Para que de monte videos de artigas de artigas a cualquier rincón del mundo. Nos volvamos a ilusionar con un proyecto juvenil. Nos volvamos a ilusionar con los pibes que ganan 2 a 0. Uruguay sobre Venezuela. Otra vez rumbo a la victoria contundente. Y ahora sí cuando Uruguay hacía algunos minutos que no llegaba sobre el arco de Venezuela. Decíamos que se debía jugar tranquilo. Buscar la posibilidad de un nuevo gol. Y ahora sí la jugada iniciada por Ponte. Muy buena. Lo que desequilibró de alguna manera por el sector derecho. Renzo Sánchez y el oportunismo a la hora de la definición del capitán del nombre de Liverpool. De Fabricio Díaz. Para colocarla sobre el vertical derecho del arquero Fran Carlos Benítez. Poner el 2 a 0 prácticamente en el final de este primer tiempo. Un gol psicológico. Ojalá ahora sí Uruguay quede tranquilo. Se encamine a un nuevo triunfo del este sudamericano en Colombia. Vamos que vamos. El fútbol país. Sardines. Va tocando Uruguay la pelota por parte de González. González la mueve nuevamente hacia la derecha para Anderson. Duarte. Duarte retrocede. Es el que le va quedando el futbolista Matías Derriti. Derriti juega hacia el medio. Engancha Derriti. Derriti tocando más atrás nuevamente para Bocelli. Y Bocelli cambiando ahora. Para quien se ve con la pelota Uruguay por parte del futbolista Facundo González. González entregándose el medio. La van cruzando hacia un costado. Le va a quedar otra vez a Derriti. Que acelera en cara a Derriti. Derriti la cambia. Se viene Uruguay. Ojo con esta que pueden hacer el tercero. La pisan. Terminan tocando más atrás. Otra vez para Derriti. Derriti se maniobra. Jugando hacia el medio para David García. García. La cambia para Luciano Rodríguez. Que le prenda el arco. Es un brazo. Gol. Gol. De Uruguay. Gol. Golazo. Espectacular. Rotable de definición. De la media luna. Cruzada. Contra el palo de Luciano Rodríguez. Para iluminar a la selección. Para que los pibes. Golero. Venezuela. Por tres tantos contra cero. Para que la perla y el gran futuro de la selección. Digan que hay otro lucho en el horizonte. Que le va a dar glorias importantes a nuestro país. Luciano Rodríguez. El hombre de la teja. La perla ahora de Liverpool antes de progreso. Pero que la disfruta la selección uruguaya. Y ojalá. Y ojalá con una gran carrera por delante. Uruguay tres. Venezuela cero. Uruguay ganando su segundo partido consecutivo. Uruguay y los pibes. Nos volvemos a seleccionar. Ahora si. Liquidado el partido con este notable gol. Que digo gol. Golazo. De Luciano Rodríguez. Como dijo Nico Pirri. Una notable jugada desde el punto de vista colectivo. Donde tomaron acción. Chaga. Sánchez. Indudablemente la definición notable. De este número 19. El mejor de Uruguay. Nuevamente en esta jornada. Potente definición de derecha. Contra el vertical izquierdo del portero venezolano. Benítez para poner el 3 a 0. Ahora si totalmente liquidado. Gana Uruguay. Su segundo compromiso. En este Sudamericano Sub-20. Vamos que vamos. En Fútbol País.